La esperanza que tenía Emilio Lozoya de estar fuera de la cárcel antes de las fiestas de fin de año se disipó hoy cuando se conoció que las dos audiencias en que el exdirector de Pemex podría recibir sentencias favorables fueron reprogramadas. La audiencia de la compraventa de la planta de fertilizantes agronitrogenados se reprogramó para el 3 de enero y la de la constructora Odebrecht para el 17 de enero. No habrá feliz Navidad para Emilio Lozoya, quien lleva más de un año preso en el reclusorio norte. Se quedan con que importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.